La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la desaparición de poderes en municipios michoacanos con ediles exiliados podría darse esta misma semana, informó José María Cázares Olorzano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Todavía que yo entienda no hay esa recomendación, hay alguna opinión de Lobo Inmán Nacional que nosotros le estaremos dando seguimiento muy puntual para dar nuestro punto de vista. Destacó Cere el día de mañana cuando en las oficinas centrales de la CDH se lleve a cabo la postura oficial de la Comisión sobre los grupos de autodefensas. Daremos el informe sobre estos grupos de autodefensa y sobre el estado de inseguridad de Michoacán. Dijo que la CDH ha estado presente en municipios como Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla. En este informe que vamos a dar el día de mañana estarán dándose los pormenores de que estuvimos en esta región, que levantamos encuestas, que levantamos entrevistas, que hicimos toda una serie de documentación en chito para dar a conocer oficialmente nuestra postura. Esta es una investigación que tiene desde el mes de enero. Destacó que dentro del informe que se estará dando a conocer el día de mañana se encontrarán algunas propuestas, dos para el Congreso, ocho para el Ejecutivo Estatal y una más para un ayuntamiento. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.